La conductora y el actor revelaron que atraviesan un momento muy complicado de su relación. Es casi imposible que, después de 10 años de pareja y con tres hijos en común, no surjan roces en cualquier matrimonio. Incluso en el que conforman Paula Chávez y Pedro Alfonso, que son una de las duplas más queridas, y estables del medio y cuyo amor parece de película. Así lo dejaron ver Paula y Peter a sus seguidores al compartir un divertido vivo de Instagram en el que sacaron todos sus trapitos al sol, hicieron catarsis de sus problemas e invitaron a los usuarios a expresar sus propias experiencias. ¿Cuál terapia de pareja abierta? Hagamos terapia de pareja porque estamos con diferencias últimamente. Busquemos un psicólogo. Un mediador, dijo Paula al sumarse al vivo de su marido, después de explicitar su propia situación como mamá de Philly, que al año sigue teniendo el sueño muy difícil. Vale aclarar que acabo de salir del cuarto 40 minutos de dormir a la beba. Uno tiene que comprender al otro. Depende del lugar donde viene, tiró la conductora, a modo de palito. Y agregó, no es lo mismo una persona que viene de tomar un trago con amigos, que una madre que viene de tratar de dormir un bebé. Por su parte, Pedro contó porque habían tenido días difíciles, tuvimos algunos roces, choques esta semana. Ayer desactive porque hace dos días no nos estamos hablando. A lo que su compañera aclaró que tener peleas ni significa tener crisis, ya que es normal enojarse con el otro tras tantos años juntos. Luego de confesar que duermen en cuartos separados, por los chicos, el productor acusó a su conductora de Beikoff de tratarlo mal, y ella contestó, tenés que entender que te hablo mal porque no dormí toda la noche. Hay que entender los contextos. Yo necesito estar en silencio y vos sos todo lo contrario. Necesitamos encontrar el punto medio. Siguió Alfonso y agregó que, a pesar de que en muchos casos Pau tiene la razón, frecuentemente se pone muy nerviosa. A lo largo del vivo, que duró más de una hora, los papás de Olly, Balta y Philly repasaron con humor diversos temas de la convivencia e invitaron a varios a contar lo suyo. Gracias por ver el video.